Ocho meses esperando justicia lleva a la familia de un menor de nueve años que fue abusado sexualmente en el sur de Bogotá. Lo más preocupante para los familiares que señalan a un amigo cercano de ellos como responsable es que tras la violación el niño ha presentado conductas suicidas. Diana Alvarado nos tiene esta historia. Los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado en el barrio Abraham Lincoln de la localidad Tunjuelito, según relata la tía del menor. Cada vez que lo regañábamos decía el niño que se iba a matar. Entonces la hermanita le preguntó, donde ella le dijo que un muchacho le había hecho el sexo. La familia pide justicia. Ya han pasado más de ocho meses desde que se interpuso la denuncia y no han avanzado en la investigación. Una persona que ya le hace eso a un niño, pues vuelve a hacerlo, es un pedófilo. Entonces no merece estar libre. Según la tía, el abuso sucedió mientras la mamá del presunto responsable cuidaba del niño. La relación era familiar prácticamente con la dueña de la casa. Es muy buena persona, no tiene la culpa de tener un hijo así. Ella me cuidaba a mi hijo, pero pues lastimosamente desconoce la clase de hijo que tiene. Actualmente el niño continúa en proceso de recuperación con su hermana y un primo, quienes también estarían involucrados en el abuso. Ha sido pues durísimo, bienestar familiar nos está apoyando con una fundación. Los tres niños están siendo tratados y hasta el momento pues estamos esperando hasta que se haya justicia. Según cifras del ICBF, en el primer trimestre de 2018 se registraron 2.855 casos de abuso sexual en niños en el país. Y preste atención si usted tiene un establecimiento...